Aztele.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla de Aztele.tv Y muy contentos de estar nuevamente con ustedes Segunda hora de programa Bueno, les recordamos las vías de comunicación Whatsapp 5554166123 También el Twitter Arroba Miguel Munoz News Y también arroba ASTL guión bajo Te ve completamente en vivo en la plataforma Aztele.tv Y saludamos nuevamente a Insurgentes Miscuac Y ya lo tenemos aquí en el foro de Aztele ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Permíteme aventarme dos comerciales Venga El primero le comentaba ahorita a nuestro invitado Que lo vas a presentar Que me fui a comer unas Hoy comí en el mercado de Miscuac Las famosísimas gorditas de Sacazonapa Ajá El problema es que son un charco de grasa Sí Entonces traigo muchas agruras Entonces por favor que no me hagan enojar mucho Yo traigo la gastritis a flor de piel ahorita Y me enojo más rápido Bueno Y el segundo comercial Pues bueno, también a todos nuestros televidentes Cualquier comunicación En Twitter Arroba y Miscuac Perfecto Ahí también tenemos vías de comunicación Y la verdad es que el tema está muy interesante Porque lo que hemos aquí platicado Y lo que hemos acordado con el invitado Es que mes con mes nos venga a platicar Y que vengamos a poner en la mesa En la mesa de discusión Varios temas de la Ciudad de México A veces tenemos el error Y no es porque me parece que todo lo que es lo nacional Nos jala y que es natural aquí en la Ciudad de México Pero creo que es importante dedicar siempre Por lo menos un momento a lo que es la Ciudad de México Porque es un tema totalmente independiente aparte Y que creo que hay que ponerle atención en todos los rubros Llámese seguridad, movilidad Yo creo que incluso en este Perdóname, en esta época yo creo que lo independiente Ya se quedó un poco atrás Yo creo que lo que está pasando mucho en la Ciudad de México Es reflejo de lo nacional Sí, claro En este caso en particular En este gobierno en particular Por eso vamos a platicarlo A ver qué temas salen hoy en la mesa Y nos da mucho gusto darle la bienvenida Como siempre a Agustín Guerrero ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas noches Buenas noches al auditorio Gracias por la invitación Bueno Agustín, a ver Pues ya lo platicamos antes de empezar este programa Ya salió José Luis Beato De lo que es la Secretaría de Economía De la SEDECO Entra Fatlala Cabani En el mes anterior Se había ido el Secretario de Seguridad Dos cambios Bueno, son dos o tres cambios Los que ha habido en la administración De la doctora Claudia Sheinbaum A nivel de gabinete dos A nivel de gabinete dos De secretarios dos Ha habido algunos otros ajustes En direcciones generales En subsecretarías No detecto yo ninguna Pero en direcciones sí Ajá Pero en realidad Importante nada más los dos del gabinete Bueno, tu lectura Bueno, mira Estamos a un año Prácticamente de haber iniciado Este gobierno De la doctora Claudia Sheinbaum En dos semanas Tres semanas Se estará Este Realizando ya El primer año Y creo que es tiempo suficiente Como para hacer un balance Con lo que ha sido La La administración Y el gobierno Porque El propósito Me parece De todo aquel Que tiene una responsabilidad Es gobernar No administrar Y gobernar Implica Tener un proyecto Que trascienda Y que modifique Prácticas Costumbres Y que tenga un impacto Distinto Sobre la población Sobre La articulación De la sociedad Sobre los grupos Los sindicatos Los empresarios En fin Todo lo que es La diversidad social Que tenga Una Cohesión Sobre los intereses Diversos Y legítimos Que todo grupo Puede tener Y que se Pueda proyectar Sobre Resultados Cuantificables Medibles Y que puedas Al final Del proceso Ver Cuáles fueron Aquellas Modificaciones Sustanciales En la vida social Es decir Un antes Y un después De cómo empezamos Cómo tomaste tú Un gobierno Y cómo es que lo entregas Sobre los ejes Que se definen Que tú defines Entonces De los ejes Que planteó La doctora Claudia De Sheinbaum Nace un año Cuando tomaba Posesión El primer tema Era el tema De la corrupción Dijo A ver Vamos a recuperar El uso Transparente Limpio De los recursos Públicos Por un lado Y por otro La rendición De cuentas Sobre esos Sobre esos recursos Un segundo tema Que planteó Fue el asunto De la seguridad Pública Ya se reconocía En ese diagnóstico Que las cosas No estaban bien Que habíamos perdido Calidad de vida En materia de seguridad Pública En los últimos seis años Y se colocaba Como un tema Central Un tercer tema Es la economía De la ciudad O sea La ciudad de México Es la más importante En términos De la aportación Al producto interno Bruto Y requiere mantener Un nivel De crecimiento De desarrollo Económico Fundamental Para un universo De población Que no es Solo los habitantes De la ciudad de México Que son ocho millones Y que ya es una población Muy estable Desde hace varios años Sino para otros Ocho millones Diez millones De personas Que viven En la zona conurbada Pero que trabajan aquí Y hay que hacernos cargo De esa realidad Derivado de eso El otro El otro tema Fundamental Es el tema De la movilidad Porque hay que Tratar Procurar Matar Los tiempos Muertos De traslado En un universo De población Que está por encima De los 20 millones De personas Y lo mismo Es hacerse cargo De la movilidad No solo De tu población Sino De toda la masa Social Que te llega De turismo De visitantes De trabajadores De gente De gente Que viene A pasear Simplemente Y que hace La vida Codidianamente En la Ciudad de México Y que demanda Servicios Eficientes Y luego Adicionalmente A eso Un quinto tema Que aparece En este primer Proyecto Es toda la Coordinación Política Que se desprende De que la Ciudad de México Ahora tiene una nueva Constitución Y que transformó Las delegaciones Políticas En alcaldías Por ejemplo Que generó Un conjunto De instituciones O debería haber Generado un conjunto De instituciones Como los consejos El consejo De planeación El consejo De salud El consejo De educación Que son instituciones Que están ahí En la constitución Y que obedecen A un rediseño Del régimen político De la Ciudad de México ¿No? Entonces Con Claudia Sheinbaum Lo que tú tienes Es el estrenar Un régimen político Distinto A lo que tuvimos En ese En esa cosa Que fue el estatuto De gobierno Que ni llegabas A ser un gobierno Autónomo Sí porque ya tiene Finalmente La constitución O sea Nos gusta Ahí está Es una constitución Que es un régimen Político distinto Así es ¿No? Donde Tienes que empezar A convivir con ella Con la constitución Que ya establece Reglas distintas Por ejemplo La creación De la fiscalía En materia de seguridad Ya no tendrás Un procurador Como se ha tenido En este primer año Un procurador Que depende De la decisión Del jefe de gobierno De la jefa de gobierno Sino a partir Del próximo año Habrá un fiscal Autónomo Que responde A otra A otra lógica A otra dinámica Entonces hay figuras nuevas Que vienen En esta constitución Que poco a poco Se ha ido Normalizando Digamos Tomando Naturaleza Social En nuestra ciudad Sin que haya implicado Una confrontación Sin que haya implicado Puntos de ingobernabilidad ¿No? Entonces Si tenemos Todo este panorama De los cinco Grandes temas Que se plantearon Al inicio De la administración Con un Sello personal Además Que es Hacer de la innovación De la innovación Tecnológica De la innovación En las formas En los contenidos Un sello particular De la ciudad de México ¿No? Entonces Se ha planteado Como discurso Como eje discursivo Que es una ciudad De innovaciones ¿No? O sea Hacer de la innovación Un eje Que te distinga Y que al mismo tiempo Te dé un sello Personal Frente a otros gobiernos Yo creo que ese es Uno de los Temas Más Complejos Porque Finalmente Es la primera vez Que tenemos Una jefatura de gobierno Desde la izquierda Con la presidencia De la república Desde la izquierda Y además Con un personaje Tan avasallante Mediáticamente Como Andrés Manuel López Obrador Cuando hemos tenido Otros momentos La jefatura de gobierno Desde la izquierda Siempre había Polarización Había contraste Había diferenciación O sea Se buscaba eso Se buscaba Desde la jefatura de gobierno Hacer un contraste Con el gobierno federal En turno Fue el caso de Andrés con Vicente Fox El caso de Marcelo Con Felipe Calderón Ya con Mancera Pues ahí Más bien Él se alineó A lo que era Peña Nieto Ahí fueron Un gobierno Prácticamente Similar Y ahora No se trata De distinguirse De diferenciarse Sobre las Políticas Estratégicas De la cuarta Transformación Pero sí Del de dotarse De un sello propio Y creo que ese sello propio Claudia lo definió En el tema De la innovación Muy bien Vamos a la primera pausa Estamos aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla De ASTL.TV Regresamos ¡Suscríbete! 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 Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante ¡Gracias! Haztele.tv 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 Ponemos en la mesa el tema de seguridad, ya lo platicamos un poquito aquí fuera del aire, nuestros amigos de Facebook Live ya nos han seguido con este tema porque obviamente es un tema sentido, es un tema que duele, duele sobre todo en algunas zonas que son más vulnerables que otras. Y bueno, comentamos antes de empezar con eso, del video que saca hoy la doctora Claudia Schoenbaum en cuanto a la alerta de género que nos platicabas Agustín, que no es exactamente una alerta de género porque esa solamente la hace la Secretaría de Gobernación. Sí, esa es una facultad que tiene la Secretaría de Gobernación a nivel de toda la federación de emitir las alertas de género cuando se considera que hay motivos suficientes para generar un conjunto de acciones que ya están previstas en la ley como respuesta al incremento en las denuncias, en los delitos, en los agravios hacia las mujeres. En el caso de la Ciudad de México, lo que está explicando la doctora Claudia Schoenbaum en su presentación de esta medida es que está reconociendo que hay un crecimiento de octubre del 18 a octubre del 19, es decir, en el último año, de un 10% de denuncias de acoso sexual, de violaciones, de violencia contra las mujeres. Hay un crecimiento del 10% y está reconociendo que hacen falta medidas adicionales a las que están llevando adelante para poder poner un alto a esa situación y poder bajar en un segundo momento las cifras de violencia contra las mujeres. ¿Qué está planteando como medidas en su alerta por la violencia en contra de las mujeres? Primero que el Congreso de la Ciudad de México emita dos ordenamientos, dos leyes. La primera tiene que ver con una ley que ya se está discutiendo en algunos estados, que es la ley Olimpia, que surgió en Puebla justamente a partir de la publicación en las redes sociales de una persona que era exhibida en las redes, andaba con su pareja al parecer, entonces en situaciones no propias, digamos, que para ella significó un agravio a su persona, el que una relación personal se exhiba contra su voluntad en las redes sociales, porque de eso está saturado si tú entras a las redes sociales y es parte de esa cultura de agresión, de machismo en contra de las mujeres. Pero no solamente consensual. Sí, 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 no, no solamente no, entonces se manda esta iniciativa o la va a mandar en estos días al Congreso de la Ciudad para que se pueda discutir y aprobar, de tal manera que eso es un delito, o sea, el difundir en las redes sociales videos de la vida personal de alguien contra su voluntad, sin consenso, implique un delito grave. Una segunda iniciativa que está planteando ella presentar es, tiene que ver con la capacitación a los ministerios públicos, a todos estos organismos que se fueron, que se crearon durante su gobierno, pero que termina, bueno, era un decreto el haber creado, según recuerdo, alrededor de 50 ministerios públicos, con el Instituto de la Mujer, donde se capacitaban a ministerios públicos femeninos, pero ahora hay que llevarlo a nivel de ley. Ahí va junto con pegado, perdón, también el tema del combate a la corrupción, es pregunta, sobre todo por lo que decíamos, también en los ministerios públicos, bueno, ahí el asunto de la mochada, le voy a dar una aquí por debajo. Necesitamos que el Consejo de la Judicatura haga un balance de quiénes son los jueces que integran el sistema judicial de la Ciudad de México, o sea, uno de los principales problemas de corrupción que tenemos está en la Procuración de Justicia. Tú puedes tener policías ya capacitados, policías honestos, que hacen su trabajo bien, que en el momento en que presentan en el Ministerio Público o el Ministerio Público ante un juez a un detenido, resulta que el detenido ya llega, casi le dan su calendario, entra por una puerta, sale por la otra, porque lamentablemente sigue siendo una mala práctica de que la justicia se vende, se vende al mejor opostor, y entonces mientras tú no tengas la garantía de que la Procuración de Justicia se hace con criterios de legalidad, escrupulosos, pues todo lo que se haga en otros temas siempre quedará insuficiente. Entonces, en esta parte del agravio hacia las mujeres, pues se necesita también que la Procuración de Justicia sea de legalidad plena. Pero cuánto tiempo, nada más para rematar esa parte, yo tengo más que duda, seguramente es una inquietud, como muchas personas que nos están viendo en este momento, la tienen. ¿Cuánto tiempo va a pasar, Agustín, precisamente para que dejemos de ver esas prácticas de corrupción y de que la gente se sienta totalmente, pues... Hacia allí iba mi comentario. Me parece sumamente increíble, que sabemos ahorita todos, no es información privilegiada, todo el mundo sabe que la situación en el país no está como para andar echando vivas al aire. La cuestión de la delincuencia en general en el país se ha incrementado significativamente de un tiempo para acá, por el motivo que sea. Y seguimos hablando que sabemos que el problema es la impartición de la justicia. Pero eso lo venimos sabiendo desde la administración anterior. Y la administración anterior lo sabía porque lo platicaban de la administración anterior. Llevamos no sé cuántas administraciones, hablando del tema, y llegamos a esta administración y dicen, sí, el problema es la impartición de la justicia. ¿Y cuándo se ha hecho algo? Bien. Bien. Seguimos hablando del tema que el problema es la impartición de la justicia. Llega una señora porque la golpeó el esposo y el juez le dice, pues te lo mereces a tu esposo. Claro. Te portaste mal. O lo que decíamos, ¿no? Le da al juez una lana. Sí, claro. Le llegan al precio. O sea, más que una sacudida es sí quitarlo. O sea, a ver, señores, ustedes tienen gran parte de la responsabilidad cargarles cargos, ni modo, porque así debe ser la ley. Sí. Por cómplices incluso. Sí, mire, yo creo que en ese tema necesitamos un programa por parte del Consejo de la Judicatura que es el responsable del nombramiento y de la permanencia de los jueces. Sí. ¿No? O sea, que luego... O sea, a lo mejor desde ahí empezamos con el programa. Desde ahí está el asunto. Entonces, tienes que partir de que el Consejo de la Judicatura, que los magistrados que integran el Consejo de la Judicatura son nombrados por los legislativos. Ajá. En este caso, ya el Congreso de la Ciudad es el que tiene que nombrar los espacios que vayan quedando vacantes del Consejo de la Judicatura. O sea, se entendería que la persona que es propuesta y aprobada por el Congreso, pues cumple un estándar de credibilidad, de conocimiento, de que es una persona intachable en su actitud, en sus responsabilidades. Entonces, ¿no? Entenderíamos que cuando el Congreso nombra a estos magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura, que son los que a su vez van a nombrar a los jueces de distrito, a los jueces de circuito, pues es gente prueba. Yo no me imagino que un Congreso nombre un ampón para que este a su vez... Pero eso es la que... Sí, claro. Pero sí tenemos eso. Resulta que al final estos jueces que nombra el Consejo de la Judicatura, pues son unas fichitas. Hay muchos jueces que son unas fichitas. Así como hay jueces buenos, hay gente intachable, la tienes que reconocer, y con ellos dices, bueno, ojalá todos fueran así. El asunto es, ¿y qué hacemos con los que no son? ¿Cómo los detectamos? ¿Cómo hacemos la limpia en eso? Entonces, yo creo que en esa parte la sociedad requiere un programa que lo exponga el Consejo de la Judicatura de cómo va a llevar una ruta que tenga como punto de llegada la depuración de los jueces en la Ciudad de México. Y bueno, evidentemente en el país, pero haciéndonos cargo de la Ciudad de México, ¿cuál sería ese programa que nos permita llegar a ese fin? Porque cada cuando nos enteramos que un juez es detenido o es destituido de su cargo. No, pues muchas veces lo vemos en la noticia. Casi nunca, no, no, casi nunca. Y se le destituye porque lo agarraron con las manos en la masa, ¿no? Porque alguien lo está acusando de que, oye, yo di tanto y no me han cumplido, o en fin, o lo grabaron, una cosa así, pero no hay un sistema institucional, no hay un filtro institucional que digas, bueno, a ver, de los 50 jueces que tenemos aquí, resulta que hay 10 que no cumplieron los mínimos y van para afuera, como en cualquier chamba. O sea, en cualquier chamba, aquel que lo agarran robando va para afuera, pero no tienes que esperarte a que te roben para echarlo fuera. O sea, si ya tienes esa tendencia, bueno, y eso lo puedes detectar desde antes. ¿Qué me parece que debería de ser ahora una, ahora cómo se tiene una fiscalía autónoma, que tendría que complementarse también con un sistema de procuración de justicia de plena legalidad? Pues me parece que tendría que ofrecerse un programa de depuración, que digas, en un año vamos a depurar. O sea, tampoco es de aquí para mañana, pero para no caer en el túnel del tiempo que nos pasa, como bien comentas, que pasa un gobierno, pasa otro, pasa otro, y siempre los temas están ahí, pero nunca, nunca, nunca sucede nada, ¿no? Estamos tan mal que si hay 15 y corremos a 10, que nos quedamos con 5 en una temporada y vamos a seguir igual. Entonces yo creo que sí barrer la casa bien, pero barrer la conciencia no... Barrer la casa bien, pero que nos digan... No levantar la alfombra y echarla. No, no, claro, no, o sea, por eso tiene que ser un programa público. Sí, sí, sí. Donde digas, a ver, estas son las acciones que vamos a llevar adelante, una, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos a pasar estas cinco acciones, sobre todo los integrantes del sistema judicial, ¿no? Y el que no sobreviva, a su casa. Para afuera. Pero tú lo haces público de tal manera que la gente, el ciudadano, de a pie, pues sabe que no lo están engañando. O sea, y si lo están engañando, se va a dar cuenta. Lo otro que tenemos es que te despiden de pronto un juez, porque lo agarraron en la maroma, pero es parecer a la excepción. Si se trata de limpiar la casa, sea público o sea privadito, el resultado se va a notar. Sí, pero es mejor que sea público. Es mucho mejor. Ah, claro, sí. Porque si lo hacemos privado, pues recuerda que la rata corre, ¿no? Se presta a componendas, se presta a componendas, ¿no? La mala ciencia. Cuando lo haces privado. Y bueno, no, es un comentario antes de irnos al corte, porque ya sé que me vas a mandar al corte, me vas a cortar. Empezó diciendo que la doctora, una de sus grandes estrategias es crear un gobierno que impacte. Pues aquí sería un buen tema para empezar. Así es. Con eso podría impactar muy bien, porque con todo lo demás, nos va dejando que desear. Pero con esto yo creo que podría, digo, porque tampoco lo ha hecho y nos deja mucho que desear, pero podría empezar por ahí. Perfecto. Está bien. Bueno, vamos a la pausa. Estamos aquí en Si yo fuera servidor público. Vamos a la pausa. Regreso. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Aztele.tv 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 Bien, ya estamos de regreso a quien si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Aztele.tv Platicando con Agustín Guerrero de Morena, hablando del termómetro de la Ciudad de México, lo que ha ocurrido, algunos puntos, algunos blancos, negros, hablamos de la justicia, la seguridad, que obviamente a todos nos lastima este tema en mayor o menor medida para el tiempo que llevamos. Bueno, nos queda todavía media hora de programa y muchos temas que podemos platicar. Pero bueno, a mí me gustaría platicar uno en particular y digamos que este tema yo lo quería platicar en el último tramo, pero sí me gustaría tocarlo en este momento. A ver, ¿por qué? Para darle también entre luces un poquito a lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Contrariamente a lo que habíamos visto y escuchado por parte de la doctora Claudia Sherman, por parte de su discurso, por parte de su partido de Morena, en cuanto a todo o la gran mayoría de lo que se había visto y vivido en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, todo estaba mal. Bueno, cosas positivas que podemos rescatar, porque yo creo que sí hay cosas que podemos rescatar, son dos eventos en particular que vivimos por lo menos en este mes y que creo que sí vale la pena comentarlo. Uno, lo que fue la Fórmula 1, que todo lo que se habló y todo lo que se dijo, primero que se iba, que no se iba a cancelar este evento tan importante que es a nivel internacional y posteriormente hace unos días vivimos también, bueno, los que tuvieron la oportunidad de ir al Estadio Azteca y ver este partido de la NFL. Me parece que son eventos muy importantes, que es una ventana para finalmente para la Ciudad de México a nivel internacional, que trae inversión, que trae inversión muy importante, que trae recursos, bueno, o sea... Hablando de la Fórmula 1, simplemente por la organización de la Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México está catalogado como el mejor del mundo. Sí, claro. Es así la importancia de los eventos. Y fíjate que, y también, no sé tú cómo lo ves, Agustín, pero no solamente es una ventana importante para la Ciudad de México, sino inclusive para la autoridad en turno, en este caso para la doctora. Bueno, pues es la máxima autoridad aquí en la Ciudad de México. ¿Quién es la anfitriona? Pues la doctora, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de eventos hace lucir mucho a la Ciudad de México y creo que eso le viene bien, ¿no? O sea, es como un... digo, yo sé que no son eventos que no son tan abiertos para toda la sociedad. Eso estamos de acuerdo en esa parte. Pero me parece que sí es un gran tanque de oxígeno para la ciudad a nivel internacional. No sé tú cómo lo veas. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo desde hace algunos años, más o menos una década, tal vez un poquito más, llegué a una conclusión en materia económica que le da una importancia a las ciudades y que me parece que ese debe de ser el enfoque. Hoy la disputa en el mundo del dinero es entre ciudades, no entre países. O sea, no es una disputa global de todo un país, sino de ciertas regiones, ciertas ciudades de un país que está tratando de atraer la mayor cantidad de capitales extranjeros hacia proyectos, hacia modelos, hacia marcas económicas que permitan tener un impacto en esa región, ¿no? Y creo que desde la administración de Marcelo Ebrard, la Ciudad de México tuvo ese enfoque ya, ¿no? O sea, creo que con Cárdenas no lo fue. Creo que el PRI no podía, o sea, el PRI era una regencia. Políticamente, económicamente, la Ciudad de México dependía de las decisiones del presidente de la República. Pero desde que tenemos elecciones, me parece que es a partir del gobierno de Marcelo Ebrard, que hay un sesgo distinto de cómo valorar a la Ciudad de México. O sea, finalmente es una ciudad, es una metrópoli del mundo. O sea, la Ciudad de México hay que verla en esa perspectiva. La Ciudad de México debería de funcionar las 24 horas del día. No debería de apagarse a las 12 de la noche. Ya no hay transporte público. A las 12 de la noche se acaba el metro y ya no hay transporte público. Lo puedes reducir en una cantidad importante, pero deberías de ser una ciudad que nunca duerma. Exactamente. En ese sentido, podemos compararlo, como bien nos acaba de decir, con Ciudad de Estados Unidos. Eso es cosmopolita. Nueva York. Nueva York, Tokio. Así es, Sao Paulo. Sao Paulo, que se parece más a nosotros igual. Son ciudades que a las 3, 4 de la mañana tú quieres salir. Hay vida, hay vida en los espacios públicos. Roma es una ciudad que abre las 24 horas sus museos. Bueno, lo cierran nada más para limpiarlos tantito, pero funcionan 22 horas del día los museos. Porque de eso vive la ciudad de Roma. Cuando nosotros encontramos... El perfil económico de la Ciudad de México, en ese momento lo tienes que potencializar. Una parte del perfil económico de la Ciudad de México es el turismo. Sí, claro. De diversos tipos. O sea, el religioso... La Basílica de Guadalupe, nada más son 20, 22 millones de peregrinos que llegan al año. Tienes iglesias aquí en toda la zona centro de la ciudad. Tienes el corredor hacia la Virgen de Guadalupe, en fin. Que te genera una derrama económica y una presencia. Que deberías de tener hoteles, una que dé hacia allá, para toda esa población. Dignos de... Dignos de... Y para atender todo ese universo de población. ¿Qué es lo que sucede? Que se concentra en el Acuactemo. O sea, el grueso de los pedajes. Entonces, tú ves el sur de la Ciudad de México que tiene otro perfil de turismo. Sí, sí, sí. O que puedes crear otro perfil de ecológico turístico. No hay hoteles. O sea, los pocos que hay ya sabemos. Ajá. Pero no hay un hotel que permita agarrar turistas tres, cuatro días, una semana para que haya... Son turistas que de pisa y corre. Vienen y ya se van. Y entonces, la mayoría de ellos se concentran en Cuauctemo. Pero bueno, esa es parte de las cosas que se tienen que atender. Si tú quieres que la Ciudad de México sea una de las capitales del mundo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en esa perspectiva de colocarla en el mapa del mundo. Y entonces, ahí entra el tema del aeropuerto, por ejemplo. Que no es un problema de saturación. Pero a mí me gustaría, y eso era a lo que iba yo hace diez años. De pronto tú ves un mapa donde ves ciudades como Houston. Y todas las líneas que llegan a Houston del mundo. Ahí, a un... Que Houston ni se compara con lo que es la Ciudad de México. Pero tiene de llegadas por líneas aéreas, cien veces más que la Ciudad de México. En corridas permanentes. Ajá. ¿Por qué? Porque vende un servicio que es el de la salud. Y crearon fama y se echaron a dormir. Y entonces te venden como que la ciudad de la salud en el mundo es Houston. Ahí te va a salir. Y te venden eso. Sí. Y llegando a eso, pues se van a los malls, se van al paseo. O sea, ya viene una de rama y tienen hotel. En fin, todo lo que ya sabemos. Nosotros debemos, creo me parece, desde el gobierno de la Ciudad de México, tener esa perspectiva, ese objetivo de colocar a la ciudad, no como la más importante del país, que siempre lo ha sido y que lo seguirá siendo. Sí, por supuesto. Sino ser una de las más importantes del mundo, no solo de América Latina. Pero eso implica tener una visión donde la Fórmula 1, la NFL y otros, la NBA y otras, juegan a eso, ¿no? Juegan a eso. O sea, ¿por qué viene la...? ¿Por qué nosotros no podemos perdernos en el asunto? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es que eso es fifí. Pues será fifí, pero eso es lo que nos da una proyección. Y mientras más proyección tengamos... Mejor. Va a haber mejor fuente de empleo, ¿no? Claro. No nos va mal también en eso, miren. Un programa a nivel federal, perdón, que cancelaron y que yo creo que iba muy de acuerdo con eso, era ProMéxico. Quitándole la basura del... Daba resultados, señor. No, 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 bueno. Habrá que hacer la valoración, pero ahí la verdad es que eran muchas becas de gente que se iba a vivir, sobre todo en Europa. No te traían ni un turista para acá y, bueno, y ahí vivían como reyes. No, no, pero a la parte de los extranjeros que hay, de los mexicanos que hay en el extranjero, sí decían que la parte de la promoción del país por parte de ProMéxico, en España, en Nueva York, en París, todo funcionaba bastante bien. Hay que, yo creo... Hay que revisar los casos particulares, ¿no? Yo creo que sí debe haber una promoción. O sea, yo creo que este... Ese es un hecho. Es un hecho, o sea, sí lo necesitan. Ahora, en este tema, por ejemplo, del empleo en la Ciudad de México, que es algo que no se ha resaltado mucho, pero, este, porque la situación del país, como bien comentas, no está para bollos el horno, pero de los 400 mil empleos que se reportan creados este año a nivel nacional, la Ciudad de México creó casi la cuarta parte, 112 mil empleos. El segundo lugar viene bien atrás, que es Jalisco, trae 60 mil empleos. Sí, voy abajo. Y ahí te vas ya, este, con Guanajuato, o sea, el Bajío, llama la atención que es todo el Bajío, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, ¿no? San Luis Potosí, que es donde están las armadoras. O sea, es la zona donde se ha generado industria, digamos, ¿no? Y esto ha permitido jalar la punta. Luego viene Puebla, no viene mal Puebla, viene con algo así como 38 mil empleos generados aquí. Pero la Ciudad de México trae 112 mil de los 400 mil que se han generado este año. Este, que es el 25%, que es el 25% del empleo nacional. Decente, ahora le llaman decente, aquel que tiene todas las prestaciones, en fin, este, de economía. Y eso permite un nivel de estabilidad política también. Claro, por supuesto. Vamos a continuar con este tema, vamos a la pausa. Estamos aquí en Sillofra, Servidor Público. Regreso. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué? Lo peor que le puede pasar a un gobierno es engañarse. ¿Y querer engañar? ¿Qué? 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 Lo primero? ¿Qué? 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 operación policial por cuadrantes que permite que la respuesta sea más inmediata y hemos estado ya escuchando muchos casos y a mí me llama la atención de que hay la denuncia de un robo o la denuncia de un asalto e inmediatamente hay el seguimiento por las cámaras de por dónde van quiénes son, en fin, y hay una mayor frecuencia en la detención de personas que se dedican a la mala vida al robo esperemos que eso mejore, pero ya hay señales de que se va en el camino correcto muy bien, nos quedan tres minutos sí, porque el tema que está hablando ahorita va justo con pegado a lo que tratamos en los bloques anteriores o sea, si detienen al ladrón pero la importación de justicia no es la correcta, pues al señor en una semana pero no, me fui muy lejos en unas cuantas horas regresa a delinquir otra vez a las calles hay que cerrar el círculo y mientras eso no pase la percepción del público hacia la seguridad va a seguir siendo negativa sí, sí, sí yo puedo ser un termómetro más o menos aquí en mi comunidad y si le puedo comentar que diariamente hay uno o dos casos desde robo de autopartes asaltos a negocios a tracentes robo de automóviles uno o dos diarios cuando antes posiblemente maquillados o no no había sí, sí coincido con esa valoración porque finalmente son este resultado de otro elemento al cual ya nos tenemos que acostumbrar todos que es este vivimos en una era digital vivimos en una época de las redes sociales donde lo que es es lo que se ve lo que es es lo que se ve sí, no se puede ocultar aquí todo ya no me voy a ocultar nada entonces este en esa y la gente sube o sea no hay controles aunque sí hay algunos mentirosos también de pronto te hacen ahí videos trucados en fin pero son la minoría la gente mala luego hay en todos lados pero me parece que este la mayoría de las denuncias que se presentan hoy a través de las redes yo también le doy seguimiento la respuesta de la gente del C5 o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es casi inmediata o sea tú presentas una denuncia y luego luego no te mandan al túnel del tiempo que antes así pasaba que te graban una denuncia y dígame sus datos y dónde vive y llame a tal teléfono y ya llame a tal teléfono y ya no llamabas y ahora lo que estoy viendo es que hay una respuesta más directa ¿no? y que este y que me parece que es una es parte de esta preocupación y de este compromiso de reducir la violencia la inseguridad y de generar mejores condiciones de tranquilidad de la gente perfecto último comentario que nos tenemos sí claro este para para redondar únicamente el concepto de ciudad del cual ahorita platicamos que será el idóneo creo que falta mucho o sea faltan lustros para poder llegar a eso seguramente si queremos hacer algo pero tenemos que empezar pues es un sueño es un sueño las cosas se logran porque uno las soña antes sí pero tenemos o sea tenemos un gobierno y hemos tenido gobiernos que les encanta tomar este ideas de otros países y las han replicado en la ciudad que no ha funcionado un buen ejemplo a lo mejor sería tomar lo que es Nueva York Nueva York en los 70s 80s era un desastre o sea era un desastre en cuestión de seguridad en cuestión de de vandalismo y todo vamos tropicalizando un poco las situaciones que hicieron allá que podemos replicar acá a lo mejor poder hacer algunas estrategias endurecer la mano ni modo se tendrá que hacer en algunos casos incluso también la parte de la Procuración de Justicia y sería la única forma de todos los temas nos quedamos ahí en el tintero a lo mejor temas de movilidad temas de de igualdad y todo en la ciudad la próxima vez lo vemos acaban de ponerse en circulación 40 trole buses van a ser 200 todo el eje central todo el eje central ya está con estos están padrísimos la verdad están muy bonitos y va a bajar la contaminación esa parte por ejemplo se aplaude se aplaude porque bueno en 22 años no se había estrenado un trole bus en la Ciudad de México además son de un millón de pesos están baratos llega a subsanar yo creo que un pedacito del problema de movilidad pero esa es la ruta si queremos una ciudad que esté funcionando a las 24 horas del día pues hay que generar la confianza en la gente y hay que generar que si yo quiero salir a las 3 de la mañana de mi trabajo pues en la entrada del metro no me vayan a saltar si me saltan a las 3 de la tarde pues como no me van a saltar a las 3 de la mañana muy bien gracias Insurgentes Miscuac gracias Agustín gracias Miguel y por supuesto gracias a todos nuestros amigos que nos vieron y nos escucharon aquí en Aztele TV nos vemos la próxima semana Aztele punto TV Aztele punto TV Aztele punto TV no no no